Esta es la verdadera Matrix La sociedad, lo que nos quieren marcar, las tendencias en que nos quieren imponer Vos podes entender que hace suicidio un tipo de 40, pero no un pibe de 12, de 13 años Porque no hay modelos y los gobernantes no hacen nada Y mientras que haya chantas, coimeros y ladrones Y mientras que no ocupemos los que tenemos otros valores Digo, ustedes, el sillón presidencial y los lugares preponderantes La Matrix seguirá queriendo dominar absolutamente todo No se siente a veces como luchando contra los molinos de viento No se siente como que, ¿y qué puedo hacer? Porque muchos no podemos, soy simplemente un mortal La Matrix seguirá diciéndote que tenés que tener 90, 60, 90 y tenés que ser cadavérica La Matrix te dirá de que, si no sos ingeniero o abogado, doctor, no sos absolutamente nada En la Matrix también está la religión organizada, el catolicismo, el protestantismo Ah, y los medios de comunicación, por supuesto, que son las terminales más importantes El secreto es no rendirse Porque los sinquebrantables, los que jamás se dejan quebrar por nadie, tienen el código Ese, damas y caballeros, ese es el código del campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!